¿Tú realmente crees en todo lo que estás leyendo y viendo en los medios de comunicación? Yo diría que deberías tener bastante cuidado, y te voy a decir por qué. Cuando la Guerra Mundial terminó, todo el aparato de propaganda que tenían los aliados, pues tenía que seguir operando. BBC, CNN, todas estas cadenas tenían que seguir, bueno, pues haciendo algo. Hoy día continúan produciendo cosas que son pseudocientíficas, como por ejemplo, Discovery Channel o Histoc Channel, que dicen que descendemos de una cruza de alienígenas y monos. Ellos te dicen que existen los extraterrestres, y bueno, te hacen todo un show pseudocientífico para confundirte. Cuando las personas están confundidas por el aparato de propaganda, es mucho más fácil poderlos manipular, porque les haces creer una realidad o una verdad que no existe. Entonces, las personas se la pasan discutiendo sobre cosas que son mentiras. Es decir, su mente está abocada a hablar de temas que no tienen sentido. Yo muchas veces, durante las clases que daba en la universidad en comunicación, les decía a los alumnos, ¿cómo es posible que aparezca una conductora de televisión como Adela Micha, y de pronto te da una noticia en medio de un mundo de información? Te dice, y una perra en Beijing tuvo 24 cachorros. Y todo el mundo habla de la pinche perra con 24 cachorros, como si fuera una noticia. Yo les quiero decir algo, no es noticia. Una noticia es algo que te afecta. Y el nacimiento de 24 cachorros de una perra en Beijing, a ti no te afecta. Ni siquiera en Beijing afecta. Toda esta manipulación, todo este aparato de propaganda, que tiene que ver justamente con esta promoción de la supremacía del primer mundo, y que atacan brutalmente a todo aquello que se le oponga al sistema ideológico y económico mundial, está en el debate. Pero tú eres la única persona que puede saber determinar qué es cierto y qué es falso. Una verdad repetida mil veces se convierte, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, decía el doctor Goebbels. Y bueno, hay que ver qué ha pasado con todos los presidentes opositores a Washington en el continente latinoamericano. Sudamérica completamente está en otra frecuencia y en otro canal. Tienen sistemas de comunicación distintos, agencias informativas diferentes. Se comunican distinto, desafían a los medios que están imponiéndose, como en Argentina el Clarín. Medios que están vendidos y medios que están atacando siempre al gobierno que está del lado de la gente. Lo mismo puede ocurrir en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en todos lados. No pasa en México, porque en México todo está perfectamente acomodado, porque estamos en esta área importante de estrategia de los norteamericanos, para que todos estemos bajo lo mismo que es la gran explotación de nuestros recursos, para beneficiarlos a ellos. El aparato de propaganda lo puedes ver también a través del cine. Si tú vas a ver una película, encontrarás que hay muchas marcas de ellos, que son las franquicias que después te meten y que además se consideran desde Hollywood importantes. Lo que la gente no sabe es que estas compañías evidentemente pagan mucho dinero y les voy a decir cómo hay una manipulación comercial en todo esto. Ustedes deben de recordar la película El Diablo Viste de Prada. En ella aparece una protagonista que es Miranda Presley, la directora de una importante revista de moda, que pide a su asistente, que la trata muy mal y con plena violación de derechos humanos, les dice que vaya por un bistec o un filete o algo así, a un restaurante súper picudo, súper fifí de Nueva York. Entonces, muy bien. A ella le gusta comer súper bien, su vida está en París, los grandes restaurantes. Lo interesante es que su café es de Starbucks. Cuando el Starbucks realmente en Nueva York es para los jodidos. Y la gente en América Latina dice, ¡Oh, Miranda Presley, tomen Starbucks! Y yo, bola de pendejos, está pagando la marca para estar en la película. Pero no lo logran entender, no lo logran captar, porque el aparato de propaganda está muy bien diseñado. Entonces, tú puedes ver efectivamente cómo está el CNN pasándote cierta información, Discovery, History, el cine, la música. Todas estas cosas tienen que ver con ello. No creas que es una casualidad, no es una mera coincidencia, es una conveniencia. Es una conveniencia porque además lo que estamos haciendo al analizar estas cosas es que nos damos cuenta que hay puros intereses, intereses económicos, para que la gente tenga ciertas creencias que permitan que el aparato financiero siga dominando y controlando. Cuando tú volteas a ver lo que está haciendo en México, Televisa o TV Azteca, están repitiendo los mismos modelos, los mismos patrones. Antes todo eso lo llevaba la iglesia a cabo. Eran las creencias, los miedos, los castigos. Ahora es, ve la flota maravillosa de Estados Unidos a través de Discovery. No hay nadie que se le parezca. Es el aparato más sofisticado de defensa que pueda haber. Tú vas a poder entender a través de estos canales qué es lo que ellos buscan comercialmente de ti. Así que cuando estés viendo cualquier cuestión de cine, o estés escuchando radio, o estés viendo televisión, o de pronto hay en Internet ciertas tendencias, te recuerdo que está pagado eso. Es propaganda, es publicidad. Es una manera de irte manipulando. ¿Tú crees que hay hashtags en Twitter que por mera casualidad de pronto suben en el interés de la población? No. También se invierte en eso. Todo es una manipulación cuando tú ves que hay fenómenos extraños y extraordinarios y que te dicen que esto realmente es increíble. Mira, por ejemplo, manipulación informativa y combate de datos importantes en Twitter. Hay compañías que se dedican a crear estos personajes. Los trolls, todo el mundo en Twitter los conoce a los trolls. Los trolls son personajes que generalmente pueden ser caricatura, o unas chichis de una chava, o el pecho de un güey mamado, ¿no? Un culo también, porque ponen así las nalgotas de la vieja, o un culo de un güey, ¿no? Para que todos los hotos ahí estén, las chavas ahí estén. Todo el mundo está como viendo a ver a quién, como si se los fueran a coger. Bueno, los tuiteros saben esta realidad de los trolls. Estos trolls mantienen información constante, pero no importante. Y cuando de pronto alguien opina de un tema particularmente fuerte, vienen los trolls y empiezan a atacar, atacar de manera baja. Esos trolls están pagados, hay una industria detrás. Pero además, esos trolls apoyan ciertos hashtags, ciertas palabras, para generar tendencias. Twitter es como una parvada de pájaros, que cuando de pronto hay un tema, ahí va toda la parvada. Existen, para fortuna nuestra, los que se llaman crackers. Y los crackers son que cuando ven a la parvada ir para un lado, cambian la perspectiva del tema, y le dan la vuelta de campana, y entonces desestabilizan, provocando la furia de los trolls, del aparato financiero y del aparato gubernamental. La propaganda se mantiene día a día, minuto a minuto, en la televisión, en la radio, en el cine, en internet, en todas las revistas. Cuando tú vas al súper, ¿quiénes son las editoriales de las revistas? ¿Te lo has preguntado? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Te lo has preguntado? ¿No serán los mismos de la tele? ¿No serán los mismos de la radio? Averígualo. Lo que no se vale es que solamente recibas todo, hables, sin fundamento, porque acuérdate que las opiniones, para opinar nada más necesitas boca, pero para actuar necesitas carácter. Opinar así no sirve, y creerte lo que te dan tampoco sirve. Si tú crees que eso es correcto, entonces, ¿por qué no pides que la Iglesia Católica vuelva a gobernarnos en un periodo oscuro como la Edad Media, donde solamente alguien era el que decidía qué teníamos que pensar. Así que mejor piensa.